hola buenos días aramí mi compañero es muy bien con colaboradores es un importante 4 cuása, dísel, la cuása y cuása como un de cada el motor es presente dísel es una de las patas de sitio 2 fundos de hilaxi, cuása y hilaxi y 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